3, 7 Coherentes convicciones culturales es mi lema Ser consciente el coeficiente intelectual No es el dilema en este ambiente Muchos pierden por seguir un falso esquema Cártel de delincuente que enturbia la escena Así que basta, suspenda la subasta Del título del master cansta Eso cansa y desgasta el rap Del éxito al exilio hay un centímetro Es primero desfile de cracks Detrás del dinero y los likes Así tus tracks no valen nada Basta de intentar agradar Busca movilizar en direcciones positivas Para ayudar al mundo a no flotar a la deriva Y no seré yo quien pretenda momificar al rap Pero su esencia de respeto debe ser respetada Con la mitad de la grada precarizada A nadie le importan tus números No quiero discos de platino Postentar no soy mezquino Ni me la doy de neoyorquino Soy latinoamericano y así me defino Con un arte en cada mano Cuando pinto, cuando escribo, dinamito el Vaticano Su putrida cúpula bancó a los militares Su asquerosa ostentación Una burla frente al hambre Es fácil hablar de exis Es fácil hablar de calle De injusticias que decís Vamos, no se me calle Todo de lo que alardean Solamente es maquillaje ¿No entienden? Que el hip hop no es solamente competencia Ropa ancha y unos temas sin mensaje O estudiarte unos skills Pa' que luzca tu metraje Ese es el cortometraje Que describe varias vidas Sin amor, lucha y unión Se va todo a la ruina Nuestra saga interminable Empieza cuando haya un sentido Y se libera esta cultura De tanto odio resentido